La Plaza de los Reyes ha acogido un stand informativo con motivo del Día Nacional del Donante. La Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón ha trasladado a los vecinos de Ceuta todo tipo de información. El objetivo de este stand ha sido homenajear a los donantes y familiares por su generosidad. Además de sensibilizar a la sociedad sobre la vital importancia que tiene la donación de órganos para personas que se encuentran a la espera de un trasplante. La donación de un órgano ofrece más vida a la persona que lo necesita, pero además ese donante multiplica la vida de hasta ocho personas en lista de espera para un trasplante de órganos. Mariluz Clavero, auxiliar de enfermería, ha explicado el objetivo de la implantación de este stand. Pues mira, hoy como cada año celebramos el Día Mundial del Donante. En esta ocasión es un homenaje a los donantes y a sus familiares que gracias a ese gesto de generosidad que tienen pues salvan muchas vidas y le dan vida a personas pues como en nuestro caso que están en diálisis pueden volver a llevar una vida normal, digamos, entre comillas. En gesto de agradecimiento se ha inflado un globo formando una serpiente. En el momento de la visita de las autoridades de la ciudad al stand se ha procedido al lanzamiento de esa serpiente de globos hasta el cielo. La auxiliar de enfermería y parte de la organización de Alcer, África García, ha explicado el procedimiento que se sigue con las tarjetas de donante. Viene aquí el que quiera hacerse donante, nosotros le rellenamos sus datos, le damos una tarjetita y eso lo que hace es que sepan sus familiares que esa persona quiere ser donante. Vale, es verdad que no solamente vale con la tarjeta, también la última palabra la tienen los familiares, vale, pero es cierto que la tarjeta pues hace que sepan que esa persona quiere ser donante. A no ser que haga un testamento vital, la tarjeta no vale, si sus familiares dicen que no. Por eso vale el testamento vital, si vale, es lo que más vale, más que la tarjeta. Por su parte, Maribel Villalta, receptora de órganos en concreto de un riñón, ha recordado la importancia de que existan este tipo de donantes. Date cuenta que antes estaba atada a una máquina, tres veces por semana, y ahora pues tengo libertad total para ir donde quiera sin contar con nada. Antes tenía que, al lugar donde tenía que ir, pues reservar una plaza, en un centro de diálisis y ahora mismo pues nada.